Del 6 al 8 de noviembre iniciaron en Mérida las asambleas regionales del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar con participación de organizaciones sociales de los estados Táchira, Mérida y Trujillo con carácter preparatorio a la Gran Asamblea Nacional del Polo prevista para el próximo 8 de diciembre, Día de la Lealtad al Comandante Chávez. Esto se debe a que vamos en el reimpulso del Gran Polo Patriótico para darle el gran knockout fulminante a los bandidos imperialistas y yanquis que quieren hacerle un grave daño a la República Bolivariana de Venezuela y a los países de Latinoamérica, del Sur y del Caribe. La importancia reside no solo en el llamado del presidente a reestructurarnos dentro de la revolución a hacer la revolución dentro de la revolución, sino que nosotros debemos entender al Gran Polo Patriótico ya no como una maquinaria electoral, una maquinaria solo para ganar elecciones sino como una maquinaria generadora de ese nuevo estado comunal que tenemos que terminar de formar. La diputada y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Cout, presidió la actividad en la región andina y destaca la importancia de la batalla comunicacional a favor del pueblo y sus expresiones organizativas. Es necesario sumar a muchos sectores, algunos de esos sectores engañados justamente por el poder hegemónico de la burguesía en el tema ideológico y tenemos que garantizar que la gente pueda tener acceso a la verdad. La verdad es que solo puede haber paz, vida y futuro si estamos en revolución, si somos un país soberano y si construimos el socialismo. En medio de la crisis capitalista, que es una crisis de guerra, de violencia, la única forma de mantener la paz y la vida y la democracia y la felicidad para el pueblo es construyendo el socialismo. Así que tenemos que salir todos a comunicar, a convencer a todos los sectores para construir este nuevo bloque histórico que garantice la defensa de la paz. Y obviamente aportar en todo lo que podamos, en todo lo que podamos y como ya lo hablábamos temprano, desde la mesa donde estábamos, es incluirnos no solo como sexodiversidad en nuestro sector, y exclusivamente en nuestro sector, sino aportar en todas las áreas y tratar de crear una articulación completa, una articulación que nos complemente unos con otros dentro de todos los sectores que hacen vida en el gran pueblo patriótico. Nosotros somos defensores de la clase popular, llámese comunas, llámese frentes sociales, llámese organizaciones, llámese patrulla, llámese campesinos, llámese jóvenes, llámese los afrodescendientes, porque en ningún momento permitiremos como campesinos que nos quiten el derecho que nos dejó nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Y si por esa causa nosotros tenemos que morir, pues lo haremos y lucharemos por ella hasta vencer o morir. Todos y todos podemos comunicar la verdad con nuestra palabra. ¡Gracias!